¡Fuiste tú! ¡Para nadie lejos a mi famoso, Javi! ¡Socandal Panchito! ¡Guachimarco presente! ¡Sonidos zombie, DJ San Joseca! ¡Fantoche! ¡Ayudale, bro! ¡Familia Carlitos con Sánchez! ¡Lenas Rosas! ¡Ahora que vale la Tlalapera presente! ¡Fantoche! Este es un éxito más de Arturo Quintero el famosísimo Big Boy y la organización Románticos de... Vamos a empezar esta canción para Dulce María ya está presente desde Cuescomapa ¡Vámonos a la misa! En una rosa nací Este es un éxito más una rosa moriré pero mi amor el famosísimo el deshace y la organización a más olvidaré un día de madrosa salte a la pita porque te amo a esa para Juanita de banda de Nescai como miga te conocí como miga tan secte como el tiempo de ti me enamoré y venda te amo por tenerte fuera unicidades Andresito Rejos en mi cartera ¡Pato Chazo! 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 Barrio 13 ¡Pato Chazo! Batos Lobos DJ Jensi Payasito Rejos Esta canción para mi niña Lili Lo dice el desastre, amo Panchito Leira Zodina Una rosa, un claver carnal, es 26 otra vez Slidy, Grisalita Esta solitaria, soñadora, pecadora Esa dulcecita Llegó la simpática azura y su reina y celosa Inglesita, huerpanita, carnalita Gran familia mexicana Niño Malotes El Parrujo Solo necesito otras cosas Para ser feliz El sol para El sol de día La luna de noche Y a ti a la serie para toda la vida Te amo Te amo De pata de clans y mojito Pantoche El señor del barrio Sabe que estoy tan cansado Me han visto caminar descar Por la madrugada Así arrancamos Soy en medio del que soy Y del que tú quisieras Tres 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 Tres